Muchas gracias Alejandro, muy buenas noches para todos los asistentes, nuevamente agradecerles por su participación, por su asistencia y por acudir a esta cita en la sección de bioética marca calidad y trasplantes de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy tendremos, como ya ustedes saben, la conferencia Donante Vivo de Órganos a cargo de nuestro coordinador de sección, el doctor Rubén Camargo. El doctor Rubén pues creo que no necesita mucha presentación entre todos, sin embargo el doctor es internista, es intensivista, con, como ustedes conocen, grandes aportes al tema de la bioética en publicaciones y en su vida profesional y hoy pues nos acompaña dictando esta conferencia. Espero que para todos sea de mucho agrado y aprendamos muchas cositas y podamos discutir algunas cosas al final de esta conferencia. Doctor Rubén, bienvenido, muchas gracias. Queda el micrófono a su cargo. Bueno, muchas gracias doctor. Voy a iniciar presentando pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la constancia en esta tercera reunión en el cual hablaremos un tema bastante interesante que está relacionado con el Donante Vivo de Órganos. Ese es un tema que genera mucho debate, tanto en la parte médica como en la parte ética. jurídicamente es un tema aceptado. Vivimos en un estado social de derecho donde los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y a las libertades fundamentales permiten que una persona haga validez de esos derechos a través de un consentimiento informado después de una adecuada información. Voy a tratar de argumentar desde el punto de vista científico fundamentado en la ética y dar un razonamiento crítico con relación al tema de Donante Vivo. Ya conocemos nosotros que la fuente de donación de órganos obedece a estos cuatro tipos de donantes que tenemos en este cuadro, de los cuales ya hemos hablado del donante en muerte disfálica, hemos hablado del donante en asistolia controlada, nos falta el donante en asistolia no controlada y el cuarto o la cuarta fuente sería el donante vivo no relacionado. La realidad de los trasplantes solo será posible con la donación de órganos de personas fallecidas. La donación de vivo relacionado y no relacionado ha sido nuestra alternativa para poder suplir esa demanda y equilibrar un poco la necesidad que nuestros pacientes tienen de tener un órgano que les genere una mejor calidad de vivo. Entonces, el donante vivo se convierte en este momento en ese auxiliar de la donación y del trasplante que si nos ponemos a mirar, estaríamos nosotros en deuda con nuestros receptores cuando estamos utilizando personas vivas y sanas para suplir sus necesidades. Y esto no es únicamente en Colombia, esto es en toda Sudamérica cuando los programas de donante en asistolia no controlada y los programas de asistolia controlada, pues prácticamente no se están desarrollando en ninguno de los países, lo cual nos genera que estamos en una deuda, en una deuda de incrementar una actividad que genera los donantes, los órganos que necesitamos para suplir esa demanda. Países como Colombia, ya lo hemos escuchado durante estos dos días, está trabajando sobre este tipo de donantes en muerte circulatoria y potencializando los donantes en muerte encefálica. Brasil también lo está haciendo, Argentina también lo está haciendo y Uruguay, que serían los países que empezarían a suplir esa necesidad sentida que tenemos nosotros con nuestros pacientes. La realidad de la disminución de órganos cadavéricos para trasplante, pues desde luego que ya la conocemos, ya sabemos cómo es, sabemos que hay una cultura de la donación muy baja, sabemos que la sociedad es la que se beneficia realmente con la donación a través del trasplante. Y tal vez una de las situaciones que tal vez no hemos tenido muy en cuenta es que siempre hablamos de la cultura de la donación, pero no nos hemos puesto a pensar que tenemos que inculturizarnos, entrar dentro de esa sociedad para hacerle entender el valor de la donación de órganos. Nosotros hablamos de los valores como el altruismo y la generosidad, pero se nos olvida muchas veces hablar de los derechos, y eso es un derecho. Por eso la ley 1805 a nosotros nos está diciendo que tenemos que hacer uso del derecho, y se nos está respetando el derecho a ser donantes o no ser donantes. Entonces, si estamos en un estado de derecho social, y donde se hacen valer los derechos, es el momento en que la gente entienda que como derecho se fundamenta en un valor, que es el valor del altruismo y de la generosidad. La desconfianza de la población es sabida que es muy alta, es una sociedad pluralista, es una sociedad diversa, multiétnica, multicultural, multireligiosa, donde existen mitos, leyendas sobre la donación de órganos, y eso hace que también disminuya esa realidad de la constitución de órganos. Y la parte de la formación profesional que sabemos nosotros, los programas de salud no tienen programas establecidos, ni en ciencias humanas, ni en ciencias sociales, entre las cuales entra la donación de órganos. Entonces, los currículos académicos deben en ese momento interesarse en este tipo de formación. El Instituto Nacional de Salud, a través de los cursos de información que está dando a través de las EPS para validar la habilitación a través de la 330-3100, nos permite a nosotros empezar esa cultura o esa educación hacia la población de los agentes de salud. Si nosotros podemos tener esas variables controladas, yo creo que podríamos aumentar nuestra donación de órganos. Esta pirámide invertida, todas las que todos conocemos, es información dada por nuestro instituto, en el cual sabemos que nosotros detectamos posibles donantes. Pero es increíble como la punta de esa pirámide invertida nos está diciendo que solamente el 10%, aproximadamente, del total de donantes posibles que estamos nosotros detectando, llegan a ser realmente donantes. Y encontramos una serie de puntos en los cuales perdemos los donantes potenciales por motivos médicos, legales, administrativos, por negativas familiares, por los mismos laboratorios. Y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros que no corresponde a poder nosotros tener esos posibles donantes detectados? Y todo eso forma parte de lo que anteriormente les decía y de lo que nosotros tenemos que empezar nosotros a controlar. Y tenemos esta gráfica que ya la hemos visto durante estos tres días, donde nos está diciendo que las listas de espera son muy extensas y que de esa lista de espera más de 3.000 personas están esperando un riñón y los otros están esperando o un pulmón, o un hígado, o un corazón. Pero si nosotros estamos generando 332 o 300 donantes promedio por año y estuviéramos sacando nosotros esos dos riñoncitos, de esos 300 donantes posibles, estaríamos nosotros generando cerca de 600 riñones que no suplirían en un año los 3.000 donantes que tenemos en lista de espera, lo que nos diría que más o menos en cinco años podríamos nosotros superar esa lista de espera que tenemos en la actualidad. Todo eso nos lleva a nosotros a reflexionar qué está pasando. Y si nosotros nos ponemos a mirar qué está sucediendo con nuestro procuramiento de órganos, estamos notando que no todos las extracciones son extracciones multiorgánicas. Si nosotros tuviéramos extracciones multiorgánicas, sabemos que en la lista de espera actual tenemos 55 receptores de pulmón, que tenemos 177 de hígado, que tenemos 48 de corazón. Y si fueran multiorgánicas, en un 74%, como hacemos nosotros la extracción de riñones, estaríamos nosotros teniendo lista de espera de hígado, de corazón, de pulmón, de intestino, o tendríamos esa lista de alicestencia. Y este es un punto importante de trabajar. Y ahí es donde tenemos que pensar que la fuente de donantes, que son las unidades de cuidados intensivos, deben de tener una detección temprana, un mantenimiento adecuado, y trabajar en conjunto con la coordinación y las redes de las plantas. Todo eso, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que tenemos que pensar en donantes vivos. Y, fuera de que son vivos, son donantes sanos. Y tenemos que pensar en que el trasplante renal lo podemos hacer, porque contamos con un órgano que es par, podemos hacer el trasplante hepático con un segmento de un órgano que es regenerable, y que puede ser también de una persona viva y sana. Y podemos pensar en un trasplante pulmonar de un órgano también que es par, pero que va a necesitar dos donantes para poder nosotros suplir la necesidad funcional pulmonar de ese receptor que necesita ese trasplante. Y hemos llegado a ese punto, y a ese punto estamos desarrollando programas de donantes vivos que volvemos a la misma pregunta. Si no tenemos potencializados nuestros programas de donantes cadavérico, no deberíamos estar nosotros con los donantes vivos, pero la necesidad ha hecho que nosotros tengamos que recurrir a eso. El donante renal, pues sabemos que es un donante que está para una patología específica que es terminal, que es la deficiencia renal crónica terminal. En otras palabras, ya la Fundación Cadigo se refiere a este tema y nos dice que es un término paciente sensible, que es un término estigmatizante y que es una palabra discriminatoria. Sin embargo... Perdón, perdí la imagen. Se le salió la presentación, pero si quiere nos comparte de nuevo. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de la Fundación para el Mejoramiento Global de la Evolución del Triñón Cadigo. Considera que esta palabra es una palabra paciente sensible, una palabra discriminatoria y estigmatizante. Y la estoy utilizando como enfermedad renal crónica terminal y sugiriendo que hablemos de enfermedad renal crónica. Ese tipo de receptores tiene una ventaja, que puede trabajarse con terapias de soporte renal sustitutivo. Pero tenemos entendido que las terapias de soporte renal sustitutivo son eso, son terapias de soporte transitorio. Si nos vamos a una hemodiálisis, ese paciente tiene que irse a una fístula. Y esa fístula tenemos que esperar que madure. Y si no madura, tenemos que pensar en una diálisis peritoneal. Pero si ese paciente tiene previas cirugías, su abdomen o su membrana peritoneal seguramente no va a servir y va a tener que recorrer finalmente el trasplante. Y van a durar en sesiones de tres veces a la semana durante un año, dos años, tres años, cuando sabemos nosotros que entre el 45 y el 50% de estos receptores que se encuentran en hemodiálisis, en hemodiálisis peritoneal, pueden tener un amor de inmortalidad que se acerca al número anteriormente mencionado. Y que después de cuatro años, fuera del deterioro mental y físico que van a tener, no pueden acceder a un trasplante. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle? Una terapia de soporte. Pero eso no sucede y muchos pacientes que están esperando ese trasplante van a entrar a una unidad de cuidados intensivos en un porcentaje del 1 al 9% de ingreso a esa unidad. Y si van con un proceso de CEPES, su mortalidad va a ser mucho mayor. Pero no va a ser mayor su mortalidad a la que puede tener un paciente con insuficiencia renal aguda en la unidad de cuidados intensivos donde es mayor al 60% con relación a los pacientes con una enfermedad renal crónica terminal. Esto no sucede con el trasplante hepático. En el trasplante hepático, si bien podemos sacar un segmento del órgano, no podemos contar con unas terapias de soporte renal, aunque existen actualmente, pero no tienen los suficientes ensayos clínicos que nos permitan a nosotros decir que podemos manejarlo como los pacientes con insuficiencia renal. Podemos hablar de terapias sistémicas de soporte hepático, extracorpórea, como el Prometheus, o podemos hablar de plasmaféresis, o podemos hablar de diálisis con alfúmina, pero no todos los pacientes van a tener la posibilidad. La única opción para ellos será un trasplante. Este trasplante hepático de donante vivo está asociado más para pacientes con la edad pediátrica que pueden tener una enfermedad de vías biliares y que únicamente un donante vivo, como un padre o un hermano, son los que pueden dar ese órgano, porque tampoco nos es fácil conseguir donantes pediátricos que en un momento dado puedan donar ese hígado. Y tenemos muchos adultos, pero sus hígados no son compatibles muchas veces por el tamaño con relación a un niño pediátrico. En las edades menores, de 2 a 4 años, o niños, niñas, adolescentes hasta los 18 años. Pero sí se sabe que la supervivencia a 5 años es comparable con la actividad en los trasplantes tradicionales. En la gráfica de esta vemos cómo con edad mayor de 2 años o edad menor de 2 años, los pacientes pediátricos pueden beneficiarse en un 90% de sobrevida después de 5 años, es decir, después de 60 meses. Con el trasplante de donante vivo pulmonar que padece de una enfermedad crónica intersticial pulmonar, una hipertensión pulmonar, una fibrosis quística, tampoco tenemos terapias de soporte que permitan esperar que ese órgano llegue. Y la única solución para ese paciente será un trasplante pulmonar. Ese trasplante pulmonar de vivo solo será en condiciones de deterioro, porque el único soporte que podemos darle a ese paciente o son sus terapias respiratorias o su ventilación mecánica en casa, pero no tenemos una solución de soporte, sino la única solución que tenemos es el trasplante. Los riesgos que puede tener el donante vivo con relación al trasplante pulmonar son similares a los que puede tener el paciente al cual se le hace una rechección pulmonar, bien sea por una patología tipo cuerpulosis, por mencionarlo. Se necesitan más resultados a largo plazo, sin embargo, en esta referencia que ustedes están viendo ahí, ven cómo un donante vivo, que son los que están en toco en relación a un donante cadavérico, van a tener una sobrevida a 10 años que está por arriba del 60%. Pero ustedes saben que la morbilidad posterior al trasplante es mucho más alta y puede reducir esa calidad de vida que nosotros podemos darle. Y ese es el panorama que tenemos con los donantes vivos, de riñón, de hígado y de corazón. Si miramos la donación de órganos de donantes vivos en Europa, donde en 1977, a través del Convenio de Oviedo o Convenio de los Derechos Humanos y la Biomedicina, se establecieron una serie de estrategias con relación al donante vivo, y entre ellos, siempre considerar que el donante vivo está subordinado en un momento dado al donante de muerte encefalia y que el donante vivo siempre será una alternativa que se tenga cuando no se dispone de un órgano y que en un momento dado sea un recurso de subsidiariedad para conseguir o para trasplantar a esos pacientes. Por eso nosotros vemos que es diferente el número de donantes por millón de poblaciones en el sur de Europa con relación a los donantes en el norte de Europa, en los países descaminados y en los países del Reino Unido y en los países de la parte norte como Dinamarca y Bélgica. Esto nos quiere decir que la legislación en cada uno de los países inclusive en Europa es diferente y así sucede igualmente en Latinoamérica. Países como Argentina, como Uruguay son países que están teniendo más donantes vivos relacionados y no relacionados y Colombia está en un 2.8 y para el año 2022 nosotros estuvimos trasplantando el 25% del total de 1.190 pacientes correspondieron a donantes vivos relacionados y no relacionados. Sabemos nosotros que el donante vivo relacionado comparado con el donante cadavérico va a tener mejor tasa de sobrevida a un año y así nos lo muestra la gráfica tanto en Estados Unidos como en Sudamérica como en Europa nos va mejor trasplantando donantes vivos que donantes cadavérico pero a costa de que de lo que vamos a mirar más adelante que es coger a una persona o tomar a una persona viva y sana cuando nosotros podemos suplir esa necesidad a través de donantes cadavéricos si potencializamos los programas cadavéricos que se nos están planteando desde el donante en muerte encefálica los donantes en la cistolia controlada o en la cistolia no controlada el donante vivo relacionado o no relacionado va a ser para todos para riñón para hígado y para pulmón genéticamente emparentados para riñón para hígado y para pulmón y el antígeno de histocompatibilidad es el que nos va a dar a nosotros realmente la la medida de este trasplante pero ya hemos tenido donantes relacionados pero estamos haciendo énfasis en los no relacionados o sea que ya estamos pensando en personas que no tienen una histocompatibilidad semejante sino estamos pensando en que estén relacionados no genéticamente sino relacionados o afectivamente sentimentalmente o emocionalmente y entonces sacamos esta serie de tipos de donantes altruistas no dirigidos dirigidos afectivos pareados cruzados es necesario cuando necesitamos potencializar nuestros programas de donantes cadavéricos podemos argumentar científicamente que un donante de riñón va a tener menos tiempo en lista de espera sí estamos de acuerdo es más no deberían ni siquiera entrar a la lista de espera porque una vez hecho el diagnóstico de suficiencia renal por su tasa de filtración glomerular menor de 15 ese receptor debería detener su donante en los programas americanos la primera pregunta que se le hace a un paciente con la enfermedad terminal en este caso de riñón es usted trajo su donante es decir que pareciera que nosotros tuviéramos que pedir en todas las unidades de diálisis que cada paciente que entre en la unidad de diálisis tenga un donante porque si no tiene un donante tendrá que entrar a una lista de espera y si son listas de espera como las que tenemos nosotros en nuestro país y en muchos países esos donantes pueden durar un año dos años tres años a sabiendas de que ese 50% como decimos anteriormente va a tener una morbid mortalidad inicial a los 24 meses y a los 48 meses prácticamente ya no estaría entonces menor tiempo en lista de espera sí o no va a estar en lista de espera son trasplantes programados claro que son trasplantes programados no es la angustia que va a tener un paciente en una lista de espera esperando una llamada de que ya apareció un donante o vamos a pensar que ese paciente se va a recuperar mucho más rápido y vamos a tener en cuenta que la tasa de retraso será menor claro tienen más compatibilidad y sus inmunosupresores serían en un momento dado con menos tosis creo que podríamos darle a un paciente no relacionado y va a ayudar a salvar más vidas cuál sería nuestra argumentación ética y vamos a fundamentarla en esta pregunta ¿se debe dejar que una persona viva y sana sea sometido a una cirugía que lo dejará mononétrico o sin un segmento hepático o sin un lóbulo pulmonar de por vida solo por el deseo de ayudar a otro existiendo programas de donante cadavérico activos y funcionando ustedes en este momento pueden darse la respuesta ¿se justifica? cuando tenemos la posibilidad de trabajar con personas cadavéricas que pueden en vida haber donado sus órganos para diferenciar a personas que realmente lo necesitan tenemos que recurrir necesariamente al donante vivo hay muchas instituciones relacionadas con la donación de donante vivo y cada una de esas instituciones que les voy a presentar ahora siempre van a presentar la misma línea y la misma línea es respetemos la autonomía debe haber un consentimiento informado debe tener adecuada información van a haber riesgos van a haber complicaciones y vamos a ver esos riesgos y esas complicaciones que nosotros tendríamos que conocer para poderle expresar al paciente en base al principio de la veracidad que es lo que realmente sucede cuando usted de forma altruista y generosa quiere entregarle a ese familiar o a ese compañero sentimental un órgano y tenemos primero que todo al convenio de protección de derechos humanos y dignidad del ser humano que es por el nombre tan largo podríamos mencionarlo como convenio sobre derechos humanos y biomedicina o el convenio de Oviedo y que nos dice el convenio de Oviedo que se debe informar previamente al donante el cual debe ser competente claro que tiene que ser competente porque tiene que entender con claridad que es lo que va a pasar con su cuerpo que es lo que va a pasar con un órgano que usted va a sacarlo que no le está sobrando ojo no le está sobrando un donante vivo debe tener una línea de parentesco y en eso si estaríamos de acuerdo que los donantes deberían ser sí ismonológicamente iguales o similares en su antígeno de histocompatibilidad no podemos decir que con las seis identidades pero por lo menos con cuatro o cinco identidades HLA1 o HLA2 y debe estar libre de toda coacción familiar social cultural política o personal eso lo está diciendo el convenio de Oviedo desde 1977 ahora que nos dice la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud recuerden que a través de sus de sus actos vectores está siempre haciendo seguimiento a la calidad a la seguridad a los aspectos éticos a la eficiencia de los trasplantes y a través de los principios vectores en el principio tercero habla específicamente sobre el donante vivo pero dice o aconseja preferir al donante cada dérito para evitar no sólo los daños psicológicos o físicos sino incluso los riesgos a que se expone ese donante vivo la asociación médica mundial también es otro de los entes que está en continuo seguimiento con relación a la donación de órganos infectivos y nos dice existen riesgos para la salud asociados a la donación de donantes en vida es esencial contar con controles y medidas de seguridad y nos dice también que la información destinada a que la gente con posibilidad de donar órganos en vida debe ser preparada no presionarlos a donar a reducir el mínimo riesgo de la presión financiera y de otro tipo porque existe no solamente la presión familiar la presión financiera la presión social por eso los programas de donante vivo no son programas que puedan tener una difusión como la pueden tener todos los programas de donante cadavérico pero el consejo iberoamericano de donación y trasplante en su recomendación del 2010 también nos hace énfasis en los mismos puntos información clara y precisa pero uno se pregunta cuál es la información clara y precisa que quiere el donante un consentimiento informado y respetar tu autonomía claro estamos en un estado de derecho tenemos que respetarlo y si lo quiere donar y si lo quiere entregar pues está bien pero la pregunta que nos hemos planteado en nuestra reflexión ética de esta noche es ¿se debe dejar que una persona viva y sana se someta a una cirugía innecesaria sin ningún beneficio el único beneficio es satisfacer el bien para otra persona pero él sometiéndose a un riesgo sometiéndose a unas complicaciones y que no tenga presiones y que no tenga coaxia entonces todas van por la misma línea y el instituto nacional de salud pues lo tiene claro Colombia en su decreto 2493 en su artículo 16 nos está hablando sobre cuáles van a ser las características del demanto vivo y van por la misma línea informe consentimiento respeto de autonomía y define muy bien en la 2640 que es el vivo relacionado y que es el vivo no relacionado y en eso estamos pero ¿qué pasa con el donante no relacionado? con el donante relacionado está claro que tenemos mejor viabilidad del injerto menos uso probablemente de los ofresores menos probabilidades de rechazo pero con el donante no relacionado ya la declaración de estambul en el 2008 y fundamentado en los principios rectores de la organización mundial de la salud establece que que hay que existe o que existía porque todo se inició en los años 97 en zonas como la india donde prácticamente aldeas quedaron necretomizadas y eso hacía que el comercio la venta y el turismo de trasplante se hiciese presente eso en el donante no relacionado eso ¿qué te hizo? que tuviera que haber un registro mundial de trasplantes y en ese registro mundial de trasplantes la organización nacional de trasplantes junto con la organización mundial de la salud estableció ese registro donde toma la gran mayoría de los que reportan los donantes vivos relacionados y no relacionados para poder hacer un seguimiento una avería un control de qué es lo que está sucediendo en el mundo para el año 2019 como un ejemplo de 89.000 trasplantes que se hicieron el 40.2 correspondió a donantes vivos dice debidamente justificados entre relacionados y no relacionados la resolución de madrid que también la hemos mencionado durante estos días nos está diciendo fortalezcan por favor los programas de donante cadavérico implementen desarrollen los programas de donante en la cistolia y en la cistolia controlada y en el inestino de fallecimiento pero todo esto porque ellos lo que quieren es que cada país busque la autosuficiencia y esa autosuficiencia es para qué para que tenga el fin de acabar con la práctica poco ética del comercio y venta de órganos se menciona esto porque puede estar sucediendo que en Colombia no funciona pues no funciona la tenemos muy clara pero se presenta y se presentan en muchos países donde la gente vende sus órganos o cambia sus órganos recuerdo estando en Madrid en la preparación sobre la maestría en trasplantes como las personas utilizaban el carnet de donación que entregaba la ONT para poder presentarse ante las personas enfermas de patología y decirles mire yo estoy carnetizado o sea que yo estoy aprobado para poder en un momento dado ofrecer mi órgano a través de una dádiva o a través de una compensación o a través de lo que usted me quiera ayudar se han encontrado en los periódicos personas que están diciendo cambio mi órgano o vendo mi órgano por el estudio de la universidad de Minco es una realidad que existe y es una realidad que se presenta más que todo con los donantes no relacionados que pueden recibir una dadía familiar o no familiar eso no quiere decir que por eso no se tenga que hacer la donación de órganos de donantes vivos sino que son circunstancias que se tienen que tener en el entorno para eso para el trasplante renal vivo hoy día se encuentran modalidades diferentes como la cruzada VO incompatible el dirigido afectivo el altruista o no dirigido y esto se está desarrollando en muchos países entre los cuales está España Estados Unidos y México y tenemos esta gráfica que es muy conocida de ustedes son parejas de donantes que por el grupo sanguíneo no son compatibles pero resulta que el grupo sanguíneo de una pareja es compatible con el miembro de la otra pareja y hacen el intercambio de órganos y se produce cuando el donante y el receptor iniciados no existe esa compatibilidad eso da línea a la cadena de donación en las cuales muchas veces en la donación indirecta no existe ningún vínculo afectivo entre el donante y el receptor y en la mayoría de ocasiones ambos no llegan ni siquiera a conocerse o el donante buen samaritano fundamentado en un versículo de la Biblia de una parábola de la persona que atiende a alguien que ni siquiera conoce que ni siquiera sabe su procedencia sin embargo el altruismo y la actitud humana lo lleva a atenderlo y a pagar para que esa persona pueda realmente recuperarse y eso es lo que pasa con el donante altruista cuando de una forma no dirigida se inscribe yo quiero donar este órgano para quien lo necesite no sé quién lo va a necesitar pero llámeme para poder hacer yo mi donación de órgano todos estos son acciones que son altruistas que son generosas que son bien vistas pero que no deben de ser cuando no tengamos nosotros los programas de donante cadáverico totalmente potencializados tendría que dividir este uso de donantes relacionados y no relacionados los comités de trasplantes existen el donante llega a un comité y se presenta usted tiene que decir al comité cuál es la técnica quirúrgica que vamos a utilizar con usted puede ser una técnica quirúrgica de una de una laparoscopia de una de un mínimo acceso o vamos a utilizar con usted una laparotomía una nefrectomía le va a decir vamos a utilizar la laparoscopia que va a generar menos dolor menos posibilidad de sangrado va a tener usted menos días de distancia le va a decir los riesgos le va a decir las posibles complicaciones perioperatorias de largo plazo los beneficios y las posibles complicaciones que es el deber ser moral que debemos detener nosotros no decirle va a tener unas pequeñas complicaciones pero miremos cuáles son esos pequeños riesgos que puede tener ese donante vivo si tiene un índice corporal mayor de 35 o sea tiene una obesidad mórbida pues hombre no se arriesgue usted porque va a tener problemas y si es fumador igualmente o si el riñón que va a donar es el derecho después de los estudios es el que mejor funciona cuando existen alteraciones o variaciones anatómicas o vasculares renales o en mi institución la curva de aprendizaje o el centro hospitalario el volumen de necrotomías es muy bajo y muy bajo es que el estándar que se tiene es que mínimo deben ser instituciones que tengan 50 necrotomías por lo menos en un año para poder superar esa curva de aprendizaje esos son riesgos y esos son riesgos que se tienen que mencionar y se tienen que decir y si nosotros le decimos cuáles son las posibles complicaciones después de un procedimiento si le decimos que puede usted tener un neumotórax del 8 al 10% que puede hacer una lesión peritoneal o una asa intestinal que puede ser hasta el 6% que puede tener un sangrado que puede requerir transfusiones y que puede estar hasta en el 1.5% que puede tener una infección urinaria o una infección pulmonar o infección en la herida o un embolismo pulmonar que es muy bajo pero es del 0.5% o que puede tener una reintervención por sangrado del anaje colección o hermes esas complicaciones las mencionamos claro que las mencionamos y tenemos que mencionarlo en algún artículo leía y cuántas personas o cuántos donantes que de forma altruista se presentan en ese momento empiezan a negar la posibilidad de donar un orden o al contrario se fortalecen y dicen voy por encima del riesgo supero el riesgo supero las complicaciones pero mi sentir es poder donar ese orden eso es lo que tiene valor y es lo que se debe detectar realmente las complicaciones perioperatorias menores van a ocurrir de un 10 a un 20% las mayores son menores del 3% los riesgos de una insuficiencia renal de un donante después de 15 años es del menos del 1% muchos hacen hipertensión proteinuria y el riesgo de muerte perioperatoria es del 0.03% estas son complicaciones entonces cuando hablamos la información debe ser clara precisa y transparente de los riesgos y de las complicaciones son estos los riesgos y las complicaciones entonces entran los comités de bioética pero en que momento un comité de bioética entra cuando tiene que evaluar valores principios deberes relaciones con el donante y la razón del consentimiento entonces tiene que partir de la ética personalista y la ética personalista tiene que ser mirar a la persona como el eje central como como la persona centro de una sociedad ver a la persona de una forma dualista de una forma pluridimensional donde no solamente es un cuerpo con una mente y con un cerebro sino es un cuerpo social un cuerpo familiar un cuerpo personal un cuerpo espiritual un cuerpo psíquico entonces la ética personalista debe de entrar a formar parte de ese discernimiento ético con relación a esa información que recibió el paciente porque la información no la va a dar el comité de bioética la información de riesgos y complicaciones la tiene que dar es el comité de trasplantes y la ética lo que tiene que mirar es si se está teniendo en cuenta al ser a la persona a su dignidad entonces esa ética personalista tiene un primer principio que es el defensa de la defensa de la vida física claro nosotros somos seres humanos porque tenemos un cuerpo el día que perdamos nosotros la vida dejamos de ser seres vivos para ser cadáveres entonces hay que defender mientras viva totalmente esa vida física y entender que el principio de intervención terapéutica únicamente está establecido cuando su cuerpo realmente necesite porque tiene algún problema un apendicitis hay que intervenirlo terapéuticamente quitar esa apendicitis una infección hay que intervenirlo pero el cuerpo humano parte del principio de la totalidad nosotros tenemos nuestras células y nuestros órganos y nacimos con ellos porque así es como podemos funcionar no con medio hígado con un lóbulo o dos lóbulos de pulmón o con un riñón pero partimos también de que en la ética personalista respetamos la libertad y respetamos la responsabilidad la libertad de decidir si a pesar del riesgo de las complicaciones usted acepta y la responsabilidad de asumir en un momento dado lo que usted en un momento dado quiere emplear porque también respetamos el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad ok hay una persona que sufre yo quiero ayudarlo y a través de mi generosidad esa persona va a vivir no me importa en el momento dado entregar un riñón pero un riñón de forma consciente de forma razonada de forma clara de forma transparente que no exista como decía una de las instituciones ni daño físico ni daño psicológico pero usted lo asume eso nos lleva a nosotros a pensar en la corporalidad en nuestro cuerpo el cuerpo a través de la historia ha tenido sus teorías del dominio imperfecto y la teoría del dominio imperfecto del dominio imperfecto porque nuestro cuerpo fue creado por Dios y entonces es un cuerpo sacro es un cuerpo inviolable es un cuerpo en el cual usted no tiene derecho el dominio perfecto le está diciendo no usted es dueño de su cuerpo y usted puede hacer de su cuerpo lo que quiera y el dominio perfecto puede ser también comunitario su cuerpo no le pertenece a usted su cuerpo le pertenece aún al Estado claro que pertenece al Estado después de que la persona fallece pero nunca oliva le pertenece a usted por eso en el mundo moderno el hombre de hoy es amo y dueño de sí mismo de su cuerpo de sus partes y de su vida y como es dueño de su cuerpo de sus partes de su vida así como dicen puede usted hacer de su capa un sangre pero esa corporalidad dentro del análisis y la reflexión ética de un comité tenemos que ver a la persona comunidad integral y hacerle ver la importancia de tener un cuerpo no divisible porque nosotros hemos hecho hoy el cuerpo divisible y la biotecnología y la biograecina nos dicen que podemos dividir nuestro cuerpo que yo puedo donar órganos en vida que yo puedo donar tejidos en vida y que yo puedo donar células en vida o sea parte de nuestro cuerpo puede vivir en otro cuerpo ¿por qué? porque es divisible pero nuestro cuerpo es una unidad indivisible pero la necesidad ha hecho que sea divisible en el sano porque en el cadáver es divisible y es multiorgánico por eso el énfasis en la donación multiorgánica no únicamente de un órgano ahí podemos pensar en 3, 4, 5 tejidos y como dicen pues pueden beneficiarse muchas personas entonces esos órganos de ese cuerpo que es de mi propiedad en el cual yo tengo todo el control empiezan a tener un valor pero no un precio y al donante vivo se le coloca un precio por eso se habla en un momento dado de las dádivas y de lo de lo que se le puede entregar a un a un donante como compensación o como incentivo simplemente para que usted entregue parte de su cuerpo todo eso forma parte de esa visión que debe tener un comité debe ser considerado el equipo médico de trasplante cuál es la motivación de ese donante cuáles son los factores que tiene lo hace por codicia de bienes materiales lo hace simplemente por debilidad porque estoy influenciado por mi familiar por mi primo por mi hermano por la sociedad o simplemente por culpa o por gratuidad yo lo hago cuando realmente debe ser por altruismo por generatividad pero cuáles son las características de ese donante vivo esas características tienen que ser verificar si los donantes vivos relacionados genéticamente tienen realmente la motivación auténtica usted tiene que donarle a su papá porque su papá es el que le ha dado a usted todo lo que le ha entregado entonces hay una presión psicológica que si no lo hago entonces mi papá se va a morir y entonces yo voy a ser el culpable entonces eso tiene que verificarlo el comité el donante vivo no relacionado debe cumplir con un tiempo establecido de convenio yo soy afectivo yo soy sentimental soy una pareja de hecho es mi padrastro pero desde cuándo hace seis meses hace siete meses las experiencias que yo vivía en el comité de ética en esta situación de los aflantes encontraba uno cosas increíbles una persona separada de su pareja viviendo con otra y pidiéndole a la primera que fuera su donante cosas que uno dice ¿hasta dónde puede llegar el ser humano para llegar a conseguir una retribución mínima? verificar que no sea un donante libre experiencia personal dos hermanos de 55 años le da el donante el hermano y resulta que el proceso quirúrgico era una laparoscopia que debería durar un promedio de 35 40 minutos se llevó cerca de una hora porque hubo una complicación ¿y qué pasó? el receptor que era el hermano finalmente no fue funcionante ese injerto se perdió y el donante quedó con una neuropatía que al año o a los dos años ni con morfina se le calmaba entonces pensar en el donante como donante límite en la edad se coloca una edad de 60 años pero en ese caso pues estoy comentando una experiencia de 55 años y que no sea un donante vivo de segunda extensión también se presenta ¿sí? una persona que ha sido donante pongamos de células de células madre en un momento dado y quiere después ser donante de riñón o simplemente el jefe donante tuvo la primera cirugía tuvieron que cerrarlo porque no funcionó y luego se presenta como segunda oportunidad para ser donante evaluar el donante vivo de riñón es para una persona discapacitada discapacitada mentalmente discapacitada o limitada funcional toda esa serie de cosas son las características que un comité de ética tiene que entrar a ver los principios o el principialismo aplican los principios de la bioética en esos pacientes la autonomía seguramente sí autonomía autodeterminación libertad pero la beneficencia ¿cuál es el beneficio que va a tener el donante? beneficio para el donante no beneficio para el receptor porque sabemos que él es el que se va a beneficiar la no maleficencia yo no tengo que hacer ningún mal ni psicológico ni físico entonces si yo no hago ningún mal yo lo que tengo que decirle espérese y yo le consigo a través de la lista de espera que usted entre por un buen programa que tenemos nosotros para que usted tenga su riñoncito la justicia entonces se cuestionan si esos principios de la ética biomédica realmente funcionan para poderlos aplicar a los donantes vivos relacionados o no relacionados todos esos se reducen en dos en dos principios que sería en un quimitarismo mitigado restringido que simplemente pues ya tengo el consentimiento y la persona lo necesita pues hagámoslo o simplemente la deontología prima facie también llamada ética de los deberes prima facie o sea pues si si tiene una insuficiencia renal y tiene el donante pues hagámoslo pero no muchas veces todo lo que es permitido que se pueda hacer debe de hacerse entonces tendríamos que hablar de la ética de las virtudes como decíamos ayer somos agentes morales que tenemos que pensar en la beneficencia en la compasión del otro en la necesidad del otro pero es el médico que tiene que hacer la práctica de la ética de las virtudes porque si no trabajamos una ética de mínimos que se refiere a los mínimos normativos comparativos o los mínimos morales jurídicos permitidos o sea lo mínimo que yo puedo hacer es aceptar al donante para que el otro se beneficie y eso sería un mínimo en una ética de mínimos o tener nosotros en cuenta cuál sería el mal mayor y cuál sería el mal menor el mal mayor sería que el donante tuviera un desenlace fatal pero el tener un injerto con un desenlace fatal también es un mal mayor entonces el mal menor sería únicamente que él tuviera los riesgos o las complicaciones que él acepta por el simple hecho de ser mal entonces pareciera que nosotros tuviéramos una concepción filosófica reduccionista en el sentido que nosotros somos una máquina y que como una máquina se daña una pieza entonces saquémosle una pieza a una máquina que funciona para ponérselo para que la otra máquina siga funcionando es muy reduccionista el pensamiento y es pensar que la naturaleza misma no es más que una máquina y que nosotros somos una máquina claro que tenemos el repuesto para esa máquina que está funcionando pero ese repuesto viene de un donante cadavérico no de una máquina que está funcionando de forma regular y de forma normal ya para terminar y para cerrar un primer comentario que no es ético en consecuencia convencer instrumentalizar utilizar manipular generar sentimientos a un donante a un receptor o a una familia la donación de vivo no tiene que ver con ningún tipo de obligación ni material ni moral y no espera recompensa ni nada a cambio y nadie puede ser obligado ni impedir donar órdenos en vida ¿ok? ni en un momento dado porque ese acto no es un deber sino es un acto facultativo que es voluntario que es autónomo que es de forma altruista recibir un órgano no es un absoluto está condicionado a la voluntad del donante y ya para finalizar la argumentación ética deberá respetar primeramente la autodeterminación y las libertades individuales del donante razonando cada caso y cada caso con la información partiendo del principio de veracidad con relación a riesgos y con relación a complicaciones y teniendo en cuenta la ética personalista el cuidado del cuerpo la divisibilidad del cuerpo y la corporalidad que pueda tener la persona y el fortalecimiento de los programas del donante cadavérico debe ser asumida por las unidades de cuidados infeccios lo cual contribuirá a la disminución de receptores en lista de espera y que personas vivas y sanas no se sometan a riesgos innecesarios solo por el altruismo y la generosidad extraña y aquí simplemente al final de la argumentación ética tener en cuenta la dignidad humana tener en cuenta el respeto de la persona el reconocimiento de los derechos fundamentales tener en cuenta el respeto de la autonomía tener en cuenta el respeto de la no instrumentalización y evitando la manipulación de la vida y de la muerte con todo esto que les he comentado por eso las donaciones de de órganos se convierten en un momento dado en un debate médico sino en un debate ético que nos genera a nosotros una serie de preguntas muchas gracias creo que me pasé de chingo muchas gracias muchas gracias doctor Camargo muy amable por sus por sus su presentación en la noche de hoy entonces vamos a abrir el espacio de de preguntas de nuestra audiencia la metodología es si quieren expresarnos las vía chat o si quieren alzar su mano para emitir alguna opinión alguna pregunta al doctor Camargo con su micrófono abierto de momento muchas gracias agradecimientos nos dice Sandra Lorena que ha dejado una amplia reflexión con unos valios argumentos que nos deja una tarea a corto y largo plazo en cuanto a este tema estamos atentos si hay alguna otra pregunta mientras la gente nos va contando si quiere hacer sus preguntas vía chat o alzando la mano por el micrófono le recordamos que el día de mañana tendremos nuestro cuarto día de la semana de la bioética trasplante calidad el día de mañana tendremos al doctor Jairo Pérez del hospital universitario nacional con la coordinación de la doctora Valentina Pinzón y el viernes 18 de agosto a las 7 y 30 muy invitados también con la doctora Liliana Correa y dilemas éticos en la donación de órganos y con el coordinador será el viernes el doctor Jairo Pérez entonces aprovecho pues el espacio para dejar recuerden que se está accediendo con el mismo enlace durante toda la semana y pues quedamos atentos si hay alguna duda o alguna otra pregunta nos dicen nada doctor excelente presentación gracias por la presentación excelente de momento no tenemos no tenemos más preguntas doctor vamos a esperar algún momento no sé si usted quiera anotar algo adicional doctor Camargo no realmente realmente la donación de vivo es es debe partir de una reflexión de una reflexión muy humana de una reflexión muy ética pero siempre con una fundamentación muy científica recordarles que la bioética hoy es la argumentación de la ética y que hablar de bioética es estar fundamentado en la ciencia no es hablar de actitudes morales sino hablar de la ciencia y la tecnología vista a través de la vida y del comportamiento humano y ver de que la necesidad de trasplantes seguirá siendo una necesidad sentida pero que la fuente de esos órganos tendrán que ser los donantes cadaveritos no los donantes vivos pero si se requiere como bien lo establece grupos e instituciones siempre tener en cuenta que el donante vivo estará subordinado al donante cadavérico y que siempre será una alternativa cuando ya no exista otra opción esa será la alternativa y tendremos que hacerlo y tendremos que entenderlo pero tendremos que estar fundamentados siempre en valores en principios y en deberes éticos para que esto realmente no se convierta en en un quehacer diario sin un razonamiento ético ni un razonamiento moral sino un razonamiento científico doctor Cagamargo muchísimas gracias no tenemos más preguntas de momento doctor no hay más preguntas no doctor ¿qué pasó con las preguntas? seguramente no salieron es como es como usted dice es como usted dice o entendieron todo o entendieron todo no entendieron nada pero mira aquí hay una pregunta nos dice Ana María Granada ¿en qué momento entra el comité de trasplante y el comité de bioética? mira Ana María esa es una una pregunta bastante interesante bastante interesante porque si bien nosotros tenemos establecidos que los comités los comités de trasplantes o los comités institucionales deben de tener la participación de los cirujanos o de las personas que están activas dentro de los programas debe estar presente el comité de bioética la decisión de un trasplante es una decisión técnica la decisión de la parte bioética es una decisión humana siempre deberían o deben de estar presentes las dos partes tanto el comité la parte técnico quirúrgica como la parte ética bioética y humana en la misma entrevista que se le haga al donante en las mismas reflexiones para estar pendiente de que si el donante ha recibido realmente la información amplia suficiente y transparente no hacer reuniones el comité de trasplante aparte y el comité de bioética aparte y si se hacen aparte cada una tiene que tener un fundamento y tiene que tener un documento final donde cada comité genere y se una y se define pero no podrían ser independientes tendrían que estar plenamente correlacionados para complementarse y para poder dar la mayor claridad al donante entonces en qué momento entra el comité de trasplantes en qué momento entra el comité de bioética ambos tienen que entrar ambos tienen que sesionar ambos tienen que dialogar ambos tienen que decidir pero decidir de ambas partes en consenso cosa que muchas veces no se ve el grupo de trasplantes se reúne el grupo de bioética se reúne y únicamente miran ya le dieron la información si firmó el consentimiento si listo programado para trasplantes pero se requiere profundizar por eso la reflexión que tratamos de hacer en la noche correcto doctor nos dice todo cirujano de trasplantes si el equipo que lo rodee debería tener una formación básica en bioética para tener fundamentos que le permitan tomar decisiones fundamentados en el se vea claro está no sé qué quiere decir doctor yo pienso yo pienso que todos debemos de tener una fundamentación pienso que los bioticistas normalmente son médicos que pueden ser cirujanos que pueden ser intensivistas que pueden ser internistas que pueden ser ginecólogos todos debemos de tener una formación del rol que desempeñamos tenemos que conocer aunque no seamos cirujanos qué está pasando con una cirugía lo mismo el cirujano tendrá que conocer algo de bioética para poder tomar decisiones en sus acciones morales en la parte procedimental entonces es la formación continua que todos debemos de tener y más en estos grupos de trasplante no únicamente quedarse uno con un reduccionismo del conocimiento yo soy cirujano y yo no sé nada de ética el problema se lo paso al bioeticista sino yo también sé ética y puedo argumentar con el bioeticista y poder intercambiar y el bioeticista tiene que saber algo de cirugía o por lo menos de algunos pasos para poder argumentarle al cirujano por eso yo les digo a ustedes hablar de bioética hoy siempre será con fundamentación científica nadie puede ponerse a hablar de bioética sin ciencia porque está quedando flojo lo mismo pasa con argumentar ciencia sin fundamentación bioética entonces son complementos que tienen que ser entonces hay otra pregunta por ahí si tenemos una de Petra Gurala Vol que si se ha presentado su experiencia algún caso donde un donante vivo haya intentado revertir la acción de la donación si si claro que si claro que si claro que si porque pasa algo doctora Petra cuando uno llega el hecho de querer uno donar un órgano es un acto inicialmente emocional yo mi padre o mi hermano necesita un órgano no me importa yo le doy ese órgano ok entonces ahí genera una responsabilidad en un momento dado moral afectiva y obligatoria porque es mi familiar pero él tiene plena libertad así como tiene plena autonomía y plena voluntad para tomar su decisión una vez informado claramente de a qué se va a someter porque esto es una cirugía y que esa cirugía puede tener complicaciones y que esa cirugía puede tener riesgos han habido personas que consideran no aptos en el momento dado para aceptarlas porque emocionalmente o físicamente no lo soporta y ha tenido que asumirlo en el caso del donante vivo relacionado otro familiar hermano o hermana que tiene de pronto la fortaleza la decisión y la capacidad física para hacerlo pero lo importante es no dejar que ese receptor pierda la esperanza de que puede tener un órgano y que entienda que si no lo tiene siempre tendrá la oportunidad de estar en una lista de espera para conseguir un órgano de una persona que ha fallecido y que ha querido en vida dar ese órgano para que sea utilizado para bien es lo que te podría comentar perfecto doctor muchísimas gracias entonces vamos cerrando la sesión de nuevo agradecer al doctor Camargo los esperamos mañana muy buenas noches y gracias a todos por estar en una actividad del AMSI recuerden que AMSI somos todos y buenas noches bueno muchas gracias y buenas noches a todos hasta luego muchas gracias gracias